En algunos lugares le llaman palana, en mi tierra le llaman lampa. Recorriendo el Perú en moto taxi. Mi. 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 La carretera era propiamente dicha que nos indica que sería hasta Pabashto, donde hay un centro ceremonial de tiempos prehispánicos, lugar místico, lugar interesante. En el solsticio de invierno, en junio, se realizan rituales de observación de cómo ese lugar se alinea. Con la salida del sol, ¿no? Se espera el amanecer. Por aquí está este camino afirmado, este camino de tierra, un lugar llamado Aviación, y también a 2.5 kilómetros las cataratas de Chapahuanji, muy conocidas. Y la razón por la cual yo estoy acá, mientras las motos pasan, es porque... Bueno, más allá... Vamos a ir por acá. Más allá pues está un grupo de amigos, con ellos hemos venido por aquí, y ha habido un problema con el motor de una de las motos. Como digo, para allá las cataratas de Chapahuanji, para quien le guste lo estrictamente natural, y por acá, Pabashto, donde está el centro ceremonial, para quien le guste la arqueología, la historia y también lo espiritual y místico. Si es la vida, muchas veces nos da a elegir entre la belleza simplemente, o la belleza que también tiene un componente un tanto más, digamos, de hechura humana, ¿no? Pero al final todo se reduce a verdad, belleza y bondad. Esos tres elementos que configuran nuestras sendas y el Padre de los cielos. Es una reflexión en este cruce de caminos. ¿Qué eliges tú, amigo? Siempre estamos así para tener que elegir entre una u otra cosa, entre lo material y lo espiritual, etc., en la vida cotidiana. Aunque dicen que justo medio es lo mejor, pero a veces es difícil pararse ahí, porque implica inmovilidad, ¿no? Pero bueno, continuemos, continuemos. Gracias. Gracias.